Quiero comentarles cómo ha sido nuestro trabajo dentro de la Comisión. Un departamento que tiene características muy especiales porque se trata de un departamento de carácter transversal, es decir, incluye a todos los profesorados que se dedican en la Facultad de Humanidad, es decir, a los seis profesorados, pero centrados en lo que serían dos áreas, el área del tronco pedagógico común y el área de la intervención docente. Es decir, el área de la intervención docente comprende a lo que serían las didácticas específicas y pasantías, o práctica profesional también. Bien, en el grupo, diríamos, el grupo de trabajo estuvo integrado, como han comentado la mayoría de las comisiones que ya han hablado, pero esta tiene la particularidad que tiene un representante por cada carrera, diríamos, por cada carrera de profesorado. La dinámica de trabajo, diríamos, estuvo acompañada muy fuertemente por los estudiantes y por dos graduados. No así con los docentes que realmente nos costaba, diríamos, nos costaba encontrar los tiempos como para poder trabajar, pero sí queremos destacar el acompañamiento de los estudiantes y de los graduados. La creación de los profesorados, la transformación que se dio, diríamos, sobre fines de la década de los noventa, es decir, planes 2000, diríamos, y su implementación. Y, diríamos, todas las circunstancias, diríamos, que acompañaron este proceso, diríamos, de desarrollo curricular. También allí precisamos la metodología, es decir, decimos de qué manera, diríamos, en la introducción, planteamos de qué manera trabajamos, esto lo explico más adelante, y recuperamos también datos estadísticos provistos por secretaría, que nos facilitó secretaría académica, y lo que hicimos, diríamos, en algunos casos, fue resignificar, diríamos, esa información. A modo de ejemplo, lo que señalaría es que, diríamos, en la implementación curricular, la organización de las materias por niveles, mostraría, en la mayoría de los profesorados, una carga curricular muy fuerte en los últimos años de la carrera. Y pensando, justamente, que es por la estructura, ya me estoy yendo un poco a un tema que tengo que hablar después, pero esta estructura curricular, no curricular, tabular, que tienen nuestros planes de estudio, hace que, si tenemos sobrecargado el último nivel de la carrera, y que es el lugar donde se inserta la práctica profesional, es justamente, eso implica como un obstáculo para que el estudiante pueda realmente comprometerse con lo que es la práctica profesional. Entonces, eso configura, diríamos, un obstáculo, y eso es lo que pudimos ver, diríamos, analizando, es uno de los aspectos que pudimos ver, analizando, diríamos, la organización curricular por niveles. Respecto del desarrollo, respecto del desarrollo, respecto del desarrollo curricular, analizamos los documentos curriculares de cada plan de estudio, pero siempre centrándonos en lo que serían las materias que corresponden a cada una de las dos áreas que recién acabo de mencionar. Luego señalamos cuáles son las problemáticas emergentes de las que voy a hablar en un momento, y las recomendaciones que, por cuestiones de tiempo, decidimos hacer como un recorte, y eso queda a posteriori, diríamos, más adelante. Vamos a la... ¿Sí? Sí. Bien. ¿Cómo, para la elaboración del informe, recurrimos al análisis de documentos? Análisis de documentos como ley de educación superior, ley nacional de educación, resoluciones, digamos, tomamos resoluciones, resoluciones emanadas del SIN, resoluciones del Consejo Superior de la UNED, y esos fueron, diríamos, unos de nuestros instrumentos de trabajo. Respecto de los instrumentos diseñados, diríamos, recuperamos los instrumentos diseñados por las distintas comisiones mixtas, y trabajamos sobre esos instrumentos dándole la interpretación y focalizando en lo que efectivamente a nosotros nos interesa, que es la docencia, lo que es la formación docente. Vamos, identificamos los siguientes nudos problemáticos. La relación teoría-práctica a lo largo del tramo de la formación docente, la presencia y ubicación de las prácticas pedagógicas a lo largo de los planes de estudio y del tramo de la formación docente, la coherencia entre el perfil profesional y los alcances del título, y el campo laboral y los saberes para la formación docente. ¿Cuáles fueron las problemáticas que identificamos? La diversificación de las prácticas docentes no consideradas en los planes de estudio. Existe un, diríamos, podríamos decir como un imaginario, en el que la práctica docente se reduce estrictamente, diríamos, al dar clase. Entonces, en este imaginario se deposita en la didáctica específica y en las pasantías el momento de la inserción en el campo laboral. Y ese campo laboral restringido estrictamente a la clase. Entonces, esto es como que hay una representación y que los estudiantes llegan al último año de la carrera, bueno, ahora qué hago con estos contenidos que aprendí durante todo el recorrido, diríamos, esto aparece como un reclamo muy fuerte en las encuestas y en las entrevistas realizadas. La creciente implementación de actividades a modo de experiencias pre-profesionales ausentes en el diseño. En los últimos, diríamos, 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 como, por dar, diríamos, más o menos un tiempo, en los últimos 10 años, en la facultad se han implementado, por iniciativa de los docentes, por iniciativa de los estudiantes, se han implementado una serie de actividades, diríamos, que han ampliado, diríamos, las posibilidades de exploración y de conocimiento de lo que es la tarea docente. Y este tipo de actividades no se reflejan, diríamos, en los diseños. ¿Cuál sería el caso? Podríamos tomar el caso de las tutorías, de las pasantías, del trabajo de voluntariado, de los proyectos de extensión, diríamos, son diferentes tipos de actividades que no están contempladas en el diseño. La siguiente, la siguiente problemática, diríamos, identificada, es en el caso de hincapié en la práctica en el desarrollo curricular. ¿Qué significa esto? Tiene que ver, diríamos, con una percepción que tienen tanto estudiantes, estudiantes avanzados, como la que tienen los graduados, respecto a que la formación, la formación inicial, es como que resultaría como deficitaria respecto de cómo conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto real del aula. Entonces, es como que eso se vive, diríamos, como una carencia y esto generaría muchas dificultades. Y además, otra cuestión que se agrega a esta cuestión es, el contexto de la práctica se da en un marco normativo, diríamos, en un marco normativo, que muchas veces ese marco normativo que excede el marco normativo de la universidad, es decir, tiene que ver con los contextos reales de la práctica, esos marcos normativos son desconocidos, es decir, marcos normativos de los cuales no se habla en las clases, no se trabaja en las clases, y que es importante porque, claro, el estudiante llega o el egresado llega al campo laboral y se encuentra con que puede realizar, diríamos, situación, puede, ¿cómo, qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer? Entonces, eso sería como un gran ausente en la formación. La descontextualización y reducción teórica de los contenidos. Las, diríamos, esto, bueno, esto es algo que también aparece bastante, diríamos, ha aparecido en alguna de las comisiones que ya han expuesto. Y... Bueno... Bueno, decía, la descontextualización de los contenidos y la reducción teórica, diríamos, de los mismos. Esto tiene que ver con que un reclamo muy fuerte, diríamos, tanto de estudiantes y más de los graduados, respecto de contenidos que no han estado presentes en la formación y que tienen que ver, diríamos, con la formación docente específica. Es decir, contenidos como, por ejemplo, los contenidos de la educación para la inclusión, los contenidos de ESI, educación sexual integral, bueno, contenidos que la educación ambiental, la educación en contextos hospitalarios o la educación en contextos carcelarios, ¿sí? Entonces son como los grandes ausentes y entonces los contenidos que se trabajan no responden a una realidad social, cultural y política actual. Predominio del criterio vertical para la organización de los contenidos que ubica la práctica en el final del recorrido o del trayecto de la formación inicial. Esto, bueno, ya se han referido otras comisiones, es decir, la estructura curricular de carácter tubular y que ubica la práctica al final del recorrido, diríamos, conspira contra la posibilidad, diríamos, de poder ir, durante todo el recorrido de la carrera, poder ir, diríamos, integrando los conocimientos que se van integrando a los saberes de la práctica. Bueno, leo, leo entonces muy rápido. Falta de adecuación de los contenidos con los perfiles profesionales. A partir del análisis y la lectura de los respectivos informes elaborados por las comisiones vistas, pudimos identificar como una problemática común a todos los profesorados que los trayectos de formación docente orientados poseen una noción desactualizada del área de desenvolvimiento profesional. Dicha falta de adecuación se percibe, según las fuentes consultadas, en la escasa profundización de problemáticas cotidianas al ámbito educativo y vinculadas con los niveles de actuación profesional. Es decir, nivel primario, nivel secundario, bueno, los distintos niveles del sistema. Dificultades con las normativas educativas provinciales en relación con el reconocimiento de las incumbencias profesionales docentes. Esto viene a relación de una demanda muy fuerte de los graduados respecto de, diríamos, que toda vez que hay una transformación educativa, hay transformación del sistema educativo, surgen nuevos espacios curriculares, nuevas unidades curriculares, y ahí se presenta la problemática, diríamos, del no reconocimiento, diríamos, de las incumbencias profesionales. Esto es algo que lo han reclamado, que ha ocurrido para el caso de geografía, historia, también filosofía, diríamos, ciencias de la educación. Entonces, bueno, esa es una problemática. A ver. Bien. Gracias. Gracias.